Pues el 77% de los españoles consideran que la ocupación es un problema social. Por cierto, un asunto del que este programa lleva ocupándose ya bastante tiempo, gracias a nuestro colaborador habitual, a César. Y hoy quería traerles una noticia que a mí me ha parecido verdaderamente impactante, demoledora y además a mí me ha entristecido enormemente, por lo cual le voy a pasar la palabra a César porque todo lo que yo diga podrá ser utilizado en mi contra. Ahora, ocupan una vivienda, por favor, de una mujer con Alzheimer en Lugo. ¿Y saben lo que hacen? La anuncian en un portal inmobiliario. La hija de la dueña denuncia que se presentó en la vivienda minutos después de la ocupación, pero que la policía, no se lo van a creer, no se van a creer lo que yo les voy a decir. La policía no hizo nada para evitarla. No, los ocupas han colocado, eso sí, cámaras y han talado los árboles. César, guardo silencio por mi propia protección. Solo imagínense que fuera su madre esta señora, ¿no? ¿Qué es lo que harían? Imagínense en cualquier escenario. Son temas dantescos. Hemos llegado en España, aunque es un 0,4, un 0,6. El tema es que se puede hacer eso, que no haya propiedad privada. Esto es una anomalía que pasa en España, en ninguna parte de Europa a estos niveles. Y si salimos a Asia o a Hispanoamérica, es que no nos entienden, no se lo creen. Independientemente de esta pobre señora, que es un disparate, pongaseis en el caso de sus hermanos, de sus hijos, que es lo que harían, desde luego lo que sea menos llamar a la policía, pues es que ahí tiene que haber derecho a la propiedad privada, tengas una o 50 o 500 o 600 viviendas. Ese mantra de la izquierda que es que es de un banco, que es que es de una caja, es un absurdo. ¿Propiedad privada sí o no? ¿Para qué pagamos tanto impuesto? ¿Y para qué pagamos a policías, a guardas civiles, para que nos defiendan? Si es que la primera boca nada... Yo se lo he contado a muchas personas que han tenido ese problema. Y no me han en su ocasión llamado a la policía. Ha venido a la policía. ¿Y qué se les cae el alma al suelo? Hasta que no lo viven no se lo creen. ¿Qué hay que hacer, hombre? Pues por supuesto, en vez de manifestarnos por algunas otras mamarrachadas, pues estas cosas son importantes, son cruciales. La propiedad privada hay que respetarla. Un matiz más. Es fácil, es corta. Léanse la ley de la vivienda que han aprobado hace poquitos meses. Promueve la ocupación, promueve la inquiocupación, que es que tu inquilino no te pague. He vivido muchos años alquilando viviendas. He tenido un 95% o 99% de buenas experiencias. Y te entiendes con la otra parte. No cumplen el contrato, no pasa nada, se tienen inquirantes, entre personas te entiendes. Pero la inquiocupación es tan preocupante como la ocupación. Llevártelo al tema judicial. Eche números, pregúntele a un abogado hipotéticamente. Invéntese un caso. Oiga, quiero consultar. Me han ocupado una vivienda en la playa. ¿Qué puedo hacer? Solo de la hipótesis se les va a quedar el alma al suelo. Así que insisto, esto de esto no me va a pasar a mí, pues lo decimos mucho y a veces nos pasa. Tanto a Juan de Dios como a Luis Cueto, ¿estáis en ese 77% del que yo he hablado anteriormente, que consideran que la ocupación es un problema social? No, yo estoy en el otro porcentaje en el sentido, pero porque lo dije el otro día fiándome de las estadísticas de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, que va bajando. Ahora, al que le toque, le jode la vida. O sea, esto tienes toda la razón. ¿Es un porcentaje pequeño? Sí. ¿Es un porcentaje pequeño en los que está una persona que le ocupa en su casa viviendo el aire? Muy pequeño. La mayoría son deshabitadas. Pero al que le toca, le hacen la vida imposible. ¿Cuál es el problema? Joder, que no funciona la justicia. Es un horror. O sea, que no funcione la policía y la justicia, porque que te tomen la justicia por tu mano es peor, porque luego eres tú el que va al trullo. Es más barato. Bueno, pero te quiero decir que no es el sistema social. El sistema es que tú llegues, cojas la policía, llame al juez de guardia y le echen inmediatamente. Eso es lo que debería pasar. Y las leyes dicen que se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Que es un horror. Te tiras ahí ni se sabe. O sea, ¿este país tiene leyes? Sí. ¿Se cumplen? No. Matiz, la ley no dice eso. La ley que ha sacado la ley de vivienda avala la inquiocupación durante meses interminables. La ley. No, pero lo que dice, si un tío es vulnerable y no le puedes echar, al día que le dé un piso, que le dé un piso al ayuntamiento, pero no tú, joder, que le dé un piso al ayuntamiento, pero no tienes tú que pagar el pato de eso. Échale y que le dé un piso al ayuntamiento. Pero la ley dice que hay que apoyar. Claro, pero entonces te tienen que pagar a ti y al ayuntamiento porque tienes un tío que no te paga. Debería ser así, pero la ley... Una vez más, una vez más, inseguridad jurídica. Era Juan de Dios, ¿verdad? Y el delito queda impune. ¿Qué podemos esperar de Bildu, de unos golpistas, de la ocupación, de que se mitiga la malversación de fondos, las penas por malversación de fondos? O sea, por robar políticos, porque roben el dinero, por decirlo en Román Paladín. Bueno, pues es que al final el delito queda impune. Cuando no hay justicia, es imposible tener una sociedad en paz. Porque precisamente para evitar el que la gente se tome la justicia por su cuenta, es necesaria que las leyes no dejen impune al delincuente y que haya una policía que obligue a que se cumpla la ley. Cuando la ley que hace el Partido Socialista Obrero Español, unido con E.H. Bildu, ETA, golpistas, que quitan los delitos, pues ¿qué podemos esperar? ¿No podemos esperar de langostinos? Si son... Están con delincuentes. Si están con delincuentes. Y que Raquel Inquilino les pague, porque muchos independientes están de derecha. Pero, oiga, serán propietarios y que Raquel les paguen también. Pero si es que esto están... Vamos con otros delitos, señores. Que Raquel les pague el tío Inquilino, joder. Vamos a seguir con otros delitos que, desde luego, por lo menos a mí, me provocan honda preocupación y estoy convencida. De que no soy la única y estoy hablando de los crímenes cometidos por menores. Aquí hay mucha, pero que mucha tela que cortar e empezaré comentándoles que la Fiscalía habla de un alarmante aumento del 116% de agresiones sexuales cometidos por menores en el último lustro. Quiero comentaros que han sido trasladadas a la Fiscalía de Menores las actuaciones por las fotos de los desnudos en Almendralejo. Supongo que conocéis la noticia, ¿verdad? La delegación del gobierno en Extremadura ha dado traslado a la Fiscalía de Menores las actuaciones llevadas a cabo con motivo de la investigación por los falsos desnudos de menores elaborados con inteligencias artificiales, con inteligencia artificial en Almendralejo. Se ha recordado que hasta el momento son 22 las denuncias presentadas ante la Policía Nacional por otras tantas chicas menores, todas ellas de edad, aunque no descartan que puedan haber más. También se ha confirmado que son 10 los menores identificados con edades comprendidas, y aquí está la madre del cordero, entre los 12 y los 14 años, de los que aproximadamente la mitad ya tendrían cumplidos los 14 años. No sé qué análisis, cómo os ha impactado esta noticia que junta por una parte la delincuencia de chavales muy jóvenes como agresores sexuales, y además de pronto la inteligencia artificial como una nueva arma arrojadiza contra la sociedad. Pues mira, desde mi punto de vista son dos distintos que confluyen para hacer una cosa, estoy de acuerdo contigo, súper preocupante. Por un lado, la cantidad de delitos de manada de estos, de violaciones de chavales, el otro día, creo que hoy salía una violación en grupo de hace unos meses, creo que era en Badalona o algo así. Badalona, lo tengo aquí. Una barbaridad, que parece increíble que con el reproche social que tiene, no pasa nada, parece que está vulgarizado el tema del abuso sexual. Y por otro lado, yo creo que el tema de las redes sociales, yo voy a meter aquí una cuña, y es que en el mundo de las redes sociales hay un término que no sé si conocéis, que se llama el pseudonimato, que es que un juez pueda saber quién puso eso, y que sea que no tengas que poner tu DNI para cada cosa que entres en internet, pero si un juez dice, ¿y esto quién lo ha hecho? Sea fácil de encontrarlo. Es decir, que en internet no sea el anonimato absoluto de, ah, yo digo cualquier burrada, pongo en pelotas a mi compañera de clase y no se sabe qué he sido yo. Oye, de eso nada. Es que, mira, es tan interesante lo que has dicho. He llevado un caso durante años, estoy hablando de años, lo que voy a contar, estoy hablando de años y se sostiene sobre el interesantísimo comentario que ha hecho Luis Cueto. Se puede entender que en España una mujer desde hace más de 12 años sufra el acoso de un individuo con el que mantuvo una relación absolutamente esporádica. Que ha publicado su número de teléfono en páginas de prostitución, las de la mujer. Que se ha pasado 10 años robando, es decir, robando fotografías de su correo electrónico. Eso debería ser delito, ¿verdad? Que se ha presentado incluso físicamente y hay testigos por un amigo de esta mujer en una tienda, además, en el centro de Barcelona, que se presentó con, no sé si era una navaja o con unas tijeras, un arma blanca. Una persona que tiene que ir al psiquiatra porque durante más de 10 años esta persona con tropecientos mil ochocientos veinticinco perfiles falsos las lleva acosando más de 10 años. Una persona que no puede hacer trabajos porque enseguida empieza a acosar con perfiles falsos. La policía no hace nada. La policía lo único que hace es tomar la denuncia pertinente y la justicia es la que no hace nada. O sea, es vergonzoso porque esto yo lo empecé a llevar en la cadena nacional en la que yo estaba hace muchos años y he seguido con verdadera tristeza el caso. Incluso ha habido periodistas que lo han sacado en medios gráficos. Esa persona tiene treinta y nueve años y lleva así desde los veintinueve años acosada por un individuo que publica sus fotos que tiene todo el derecho de multa. Yo he visto sentencias en Estados Unidos que prohíben a un individuo acosador entrar en internet y oficia a Movistar, a Vodafone, a Orange, a Quincea. Para que esa persona se le condene a no poder usar las redes sociales. Pues España no. Y eso debería hacerse así. Es decir, hay un tío, lo mismo que se le condena a no acercarte a 500 metros, si hay un tío que es incapaz de manejar las redes de forma honrada y legal, pues hay que prohibirle que entrenar. Y que es esto de los perfiles falsos, además. Bueno, eso es absolutamente intolerable. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, qué inseguridad. Y volviendo a lo que decías tú antes de los menores, a mí, ¿sabes lo que me parece preocupante? Que estos tíos no pensasen que estaban cometiendo un delito, poniendo las fotos de sus compañeras. Ah, no, porque es un juego. Como hay un programa que en internet lo hace, pues ¿será que lo puedo hacer? Oiga, no, no, no. Yo creo que esa distorsión de valores que tienen esos chavalotes que han hecho eso, es muy preocupante, porque a lo mejor los tíos no creen que están cometiendo un delito, a lo mejor. O puede ser la inimputabilidad de los menores. Ahí vamos. Es un tema delicadito. Ahí vamos, ahí vamos. Porque claro, si cometen delitos de mayores, tienen 17 años y medio, a lo mejor hay que replantearse un poquito la ley del menor y para determinados delitos gravísimos, como los que estamos hablando, que no es robar en un supermercado un yogur, igual había que darle una pensadita. Pero adicionalmente a eso, yo creo que también hay que buscar la causa. Estoy de otra manera de acuerdo con eso, ¿eh? Pero hay que buscar la causa. Y la causa, al final, es las rupturas familiares. Es decir, se ha roto una sociedad que estaba fundada en una serie de valores y que daba una educación y que contenía y formaba en las buenas acciones y en lo correcto, la sociedad se está descomponiendo. Te están diciendo, no importa nada, tú acuéstate con quien quieras, tal, desde los 10 años si quieres puedes ser chica, si quieres puedes ser chico, si quieres estar, todo eso al final va haciendo un trastorno mental, sinceramente, en el que, bueno, pues nuestra juventud es en la que está viviendo, pero es la sociedad que estamos haciendo. Comentaba Luis Cueto, indignado, hacía relación a una noticia de Badalona. Efectivamente, son detenidos, concretamente, dos menores, por una agresión sexual a otra joven en Badalona. Los Mossos de Escuadra han detenido a dos hombres relacionados con una agresión sexual que sufrió una joven el pasado mes de junio. Lo que pasa es que creo que esta noticia hace referencia, no, no, son detenidos dos menores, efectivamente, es la misma noticia de la que hablábamos anteriormente y además eran violaciones grupales, o de pronto un pandillero latino de 13 años que acuchilla a otro menor al salir de clase y dice, es de un grupo rival y es que me ha hecho un gesto ofensivo. Pero, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿qué está pasando? En Badalona en concreto llevan varias rondas tristes de violaciones de manadas, creo que algunas son en el centro comercial, en Cataluña en general, pero si tomaran este problema en serio como el de la violencia de género, ¿por qué no nos dan más datos? ¿Por qué no afinan un poco el lápiz? Edades, religiones, nacionalidades, contexto familiar, cómo han llegado... Dame, fríeme, de todos los casos. Pero, 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 esto que estás tocando, César, de manera tan delicada, no solamente tiene que ver con los delitos de menores, también tiene que ver con los delitos de adultos. Sí. Que por algún motivo, no me preguntes por qué, tenemos siempre que evitar tener esos datos que nos interesan. No, de dónde, quién, cómo, cómo se llama, de dónde ha venido, o si estaba aquí. No por racismo, por temas culturales, que no es lo mismo. No, naturalmente, pero vamos a ver. Pero buscando la causa... Pero, ¿quién está hablando de racismo? Lo que está claro es que determinadas personas que vienen a este país de manera ilegal, da la casualidad, aunque a Luis Cueto no le gusten las estadísticas, y a mí tampoco por el tema del pollo, pues es que resulta que hay un porcentaje muy elevado que delinquen, que violan y que agreden sexualmente. Ya está. ¿Puedo ahora mismo venir ahora mismo con datos? No. Tener información está bien. Mira, los de la manada eran un guardia civil, un soldado, un tío de Tegüero, no sé qué. Porque esos, que son los que empezaron a sacar los medios de comunicación, porque hasta ahora, yo no sé si fue solo mi caso, pero yo creo que fue la primera vez que se habló de una violación de una manada, aquello que pasó en San Fermín. No sé si antes se decía, pero vamos, a partir de... Luis, la ley del sí es sí, precisamente, reafirmando tu teoría, nace precisamente... No había antes violaciones en masa, pero los medios de comunicación no se hacían eco, yo qué sé. Pero es verdad que esa información, yo creo que da miedo por la cantidad de especulaciones que se pueden hacer con ella, pero yo creo que es verdad que cuanto más conocimiento tengamos de lo que pasa en nuestra sociedad, mejor. El Islam es una cultura machista, es un hecho objetivo. Yo he vivido cinco años y medio en Melilla, he gestionado el CETI, y un día, os cuento, esto era para no dormir, y cómo se comportan algunos islámicos, es otro planeta. Vamos a ver, es que... Algunos. Y su religión es machista, objetivamente hablando. Objetivamente hablando, por supuesto, pero bueno, no todas las personas que profesan esta religión, naturalmente se atreverían, en modo alguno, ¿verdad?, a realizar un acto absolutamente despreciable como los que estamos hablando. Pero tiene razón que lo de los menores es súper preocupante. Súper preocupante. Y sobre todo, no es momento, y pongo la patata caliente, no es momento ya de revisar la ley del menor, no es momento ya de revisar la ley del menor con independencia, no podemos estar más de acuerdo con Juan de Dios, esto es una cuestión cultural, que tiene que empezar desde la base, que naturalmente nos hemos cargado una sociedad de valores. ¿Sabes lo que le hace Pupa a un tío de estos? Pero no hay tiempo ya. Que le quitas el móvil. Pero no hay tiempo ya. Que le quitas el móvil y no puedas tener ni internet. Más que meterle en un reformatorio. No, no, es que no es un reformatorio. Que le quites el acceso a redes sociales. Es que es ir más allá. Si es que además el problema es, pregúntale a alguien que tenga cerca un centro de menas qué tranquilidad tiene de que su hija llegue borracha. Pregúntalo en el batal, por ejemplo. Cualquier entorno donde haya un montón de gente ociosa sin trabajo, da igual que esté en un centro de menores, que sea en el barrio de la calle de enfrente. Pero preguntemos a la gente que tiene de cerca un centro de menas. Porque lo que te dicen es la realidad, no el postureo. No, no, pero pregúntale igual si en vez de en un mena está en el bar de enfrente donde hay 200 tíos sin trabajo y que no tienen papeles y que les van a echar, pero mientras están aquí. Da igual que estén en un centro, que estén en un barrio. En Andalucía el paro es enorme. Y no se produce de españolitos. Pero en los centros de menas, donde hay centros de menas, hay problemas. A ver, señores, es que nos la cogemos con papel de fumar. Es que no, es que la realidad es que la llegada, y sobre todo, ya son segundas generaciones. O sea, que ni siquiera podemos decir en muchísimos casos que no son españoles, pero por algún motivo tienen una cultura diferente o vaya usted a saber, pero al final la realidad es que esta inmigración muchísimas veces, por una parte la inmigración ilegal, que claro que delinque, claro que roba y claro que agrede. No, estoy yo alarmando. Lo que estoy diciendo son tonterías. Por eso el gobierno culturalmente siempre evita decir verdad de qué país proviene el delincuente. Cuando es de Pamplona, sí. Yo creo que los datos agregados, yo no sé si cada una de las agresiones hay que decir, y era un tío del que venía de no sé dónde era, de Teruel, era de Marruecos. Yo no lo sé. No lo sé en materia penal si la culpabilidad está que es un tío acusado pero todavía no condenado. Eso tiene su delicadeza porque es un tío al que le acusan Una cosa es el nombre. Una cosa es el nombre que darás las iniciales de toda la vida. Han acusado a una persona que dicen que violó a no sé quién. Hasta que no esté condenado a esa persona puede ser mentira toda esa acusación. Me reexplico, por ejemplo, en el año 22 nos pueden dar datos sin dar nombres. Que sí, que sí. No del futuro. Agregados. En el caso de Pamplona sabemos la vida de cada uno. El peluquero, el guardia civil, el torero y no sé qué. Sí, bueno, eso es porque se hicieron famosos. Pero tiene razón que la fiscalía debían dar datos agregados. Y yo creo que cuando los dan, la mayoría de los delincuentes, por lógica, porque son mayoría, es delincuentes nacionales. No dan datos. Porque sobre cuarenta y tantos millones... De violencia de género murieron el año pasado, según sus cuentas, casi 50 señoras. No dan datos. Deben darlos. Porque estoy seguro que sobre cuarenta y tantos millones de españoles y no sé cuántos extranjeros, la mayoría de los delincuentes serán nacionales. Por lógica, por número. Ojo que estamos derivando el foco de la información que, por lo menos desde mi punto de vista, que ha sido la persona que ha seleccionado estas noticias para hoy, no ponen el foco en si los delincuentes y los agresores provienen de África, de Hispanoamérica o desde Quebec. No. El foco está en que, según la Fiscalía, hay un aumento de 116% de agresiones sexuales cometidos por menores. Y me pregunto, ¿es hora, en vuestra opinión, de renovar, de retocar, de revisar la ley del menor? Yo creo que cualquier debate en el que los que están lidiando con esos chicos, los que están lidiando en los colegios, los que están lidiando en los centros de menores, lo que sea, y los tíos de penal, los de las cárceles, sí que lo tienen que decir. Sí, yo creo que a los OSEA le viene bien que ese debate se haga público. A lo mejor para concluir que no es mucho mejor hacer otra cosa o no. ¿Qué sé yo? O sea, yo no puedo opinar porque no tengo ni idea de qué es lo mejor que hacer. Pero sí, te puedo decir, que a mí sí que me gustaría que los expertos se pronuncien sobre ese tema. Yo creo, además de que efectivamente esto que dices que tiene sentido común, hombre, yo creo que la gravedad del delito, o sea, debemos de poner foco en la gravedad del delito para que no haga. Y luego, por otro lado, los niños de la guerra han existido. ¿Por qué? Porque se les daba una formación a los niños de la guerra y un niño de 6 años o de 8 años o de 9 años podía ser absolutamente cruel y brutal. ¿Pero por qué? Porque alguien lo cogía y lo formaba en eso. Lo que tenemos que ver también es, oiga, qué formación es la que estamos dando y qué personas son las que estamos permitiendo que entren. Sin darles esa formación de valores. Porque no todas las culturas consideran la misma dignidad a la mujer y a la persona. Y eso hay que tenerlo claro. Y es una realidad. Sin duda alguna, creo que todos compartimos las palabras de Juan de Dios. La base de la cultura y los valores es lo que va a hacer que crezcan ciudadanos, como Dios manda en el futuro. Pero ahora no hay tiempo. ¿Qué hacemos con los que ya están? Con ese 116% o más. Bueno, lo dejo para la reflexión. Pero antes de irnos, Irene Montero, tienes que pagar. Ya sabes perfectamente, yo lo recuerdo. Ya sabes que a veces se les calienta la boca. Pero qué diré yo, que anda que no se me calienta a mí. Pero bueno, a Irene Montero y a Pam también, se le calienta la boca. Y el caso es que Rafael Marcos, que es el señor, que es el marido de María Sevilla, pues Irene Montero así le llamó maltratador. Pues le ha caído en la multa, ha sido procesada. Oye, que no paga. El marido ha hablado. Le van a embargar en base a los 18.000 euros. No le van a embargar más. Así que acabará pagando. Lógicamente, no sé si es que le da igual. Si es que no sabe ni gestionarse ella misma y no tiene dinero para pagar. Si con lo que está ganando no tiene para tener ese dinero en el banco, que lógicamente desconocemos si lo tiene o no, mucho menos para llevar a un ministerio de un país. El daño ya está hecho, lógicamente. El dinero no lo paga. O sea, no es suficiente. ¿Cómo se… ¿Cómo…? Pues no solamente tiene que pagar, sino que el hombre, a quien acusó de maltratador, pues claro, dice, bueno, tampoco era necesario que viniera a pagarme al día siguiente, pero nada, en el Montero, que tiene que pagar. Ya está. Simplemente. Señores, buenos planes para este fin de semana. Muy buenos planes. Me alegra muchísimo. Muchísimas gracias a los tres. No sé si es que nadie quiere pronunciarse sobre esto. Lo que hay que pagar, hay que pagar. Y nos dejamos de tonterías, ¿verdad? Sí, es verdad. Los políticos muchas veces, los partidos, les cobran un impuesto revolucionario y aunque tenga sueldo ministra, igual a Podemos le tiene que dar una pasta. Pero da igual, oye, que pague. ¿Qué pasa en la condena? No os da lo mismo. Pagar, tienes que pagar, Irene. Juan de Dios, un gusto. Lo mismo lo digo, muchas gracias. Tenía yo ya ganas de conocerte, a la tercera va la vencida. Lo siento, culpable. Nada, pero me ha sabido a más. Espero verte pronto la semana que viene. Luis Cueto, muchísimas gracias. Y prometo venir con un resumen de España cuesta arriba, cuesta abajo y sin frenos. Para intentar batallar contigo esa estadística. César Blanco, un gusto, como siempre. Muchísimas gracias por todo. A vosotros. Y a ustedes, nada más. Hasta aquí hemos llegado. Este viernes, señores, mañana Mani, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mañana manifestación. Sí. Mañana 24 de septiembre, en la plaza de Felipe II. ¿Asistirás? Yo sí. ¿A qué hora piensas llegar? Bueno, como siempre, cuarto de hora antes. ¿Qué esos son? Pues creo que es a las 12, ¿no? O sea, tú llegarás a las 12 menos cuarto. No lo sé. Pues mañana, sábado, concentración a propuesta del Partido Popular en Felipe II, aquí en Madrid. Y les informaremos sobre las que vienen, que serán en octubre. Disfruten, señoras y señores, del fin de semana. El próximo lunes, como es habitual, aquí, el titular del programa, Jesús Ángel Rojo. Muy buenas noches a todos.